Este canal no aprueba ni por medio de la compra, venta o distribución de artículos de imitación Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos ¿Qué hay mis gordos? ¿Cómo están? Un capítulo más en ¡Tipos gordos! Mi gordo, oye, oye, qué bárbaro, ¿no te luciste? ¿Por qué papi? Dímelo Porque oye, tanto dinero aquí en... O sea, es que ya cuando YouTube empieza a pagar los dólares papi Pues mejor dame dinero y no me traga todo Mejor págame dinero No, mi gordo, cuéntanos a ver de qué se trata estos pares Eh, mis gordos, bueno, primero por favor suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten los videos y compártanlos con su amigo favorito Si les gustaría brindar esta información secreta que aquí damos ¿Sabías que de cada 10 personas que nos ven, 7 no se han suscrito, mi gordo? Ah, vaya Esas 7 personas las invito a que por favor lo hagan porque esta información les gusta mucho y yo sé que sobre todo, si la ocupo Además de que no cuesta nada, solamente es picarle ahí al botoncito de suscribir y a la campanita y tan se acabó Ya, si se quieren lucir pues dejen un comentario Se va a agradecer, se va a agradecer la verdad Igual, si quieren que les enviemos saludos, lo que sea, lo que sea Oye, mi gordo, sé que dentro de este tema de la compra de réplicas de China hay todavía bastantes dudas Entonces me tomé la tarea para actualizar una guía, ya sabemos que hay varias ya en el canal, guías de compra Pero pues vamos a actualizar Bueno, también ciertamente es una guía pero como con recomendaciones en cierto aspecto Porque bueno, sabemos que aquí en México todavía no existe tan grande la cultura de comprar por internet Todavía hay personas que tanto en aplicaciones ya famosas como Shane, Amazon, Mercado Libre Pues todavía les da miedo, sobre todo por las historias que luego se escuchan de que me cayó Un jabón El ladrillo ¿Cómo se llama? ¿La guía amarilla? Ah, también, sí, la guía roja ¿Cómo se llamaba esa? ¿La guía amarilla? Sí, creo que sí Secciona amarilla Secciona amarilla He visto, sí he visto de esos que Secciona amarilla Y que ya ni existe, ¿no? Y que no viene ni completa Es que para que dé el peso, para que dé el peso similar a un par Oigan, mis gordos, recuerden que estos videos solamente los hacemos de manera informativa Para contarles nuestra experiencia comprando este tipo de artículos con estos proveedores de China No recomendamos, lo que sí les recomendamos es que vayan a StockX En este caso, por ejemplo, si les gusta esta colaboración de Jordan 4 por Coast Que la verdad es una chulada de par ¿En cuánto está? ¿En cuánto está papi en legítimo ahí en StockX? De 60 a 80 mil pesos mexicanos Ah, caray Entre ahí unos 3 mil dolaritos O sea, sí, viene siendo que como un Chevy 2015, ¿no? Más o menos Pues sí Como un Aveo 2015 Sí te vienes armando, ¿no? Más o menos Y eso contada con medio, este, motor a media vida ya No, la verdad es que sí, sí está carito, sí está carito Pero bueno, entonces, mis gordos, ahí les va De manera informativa, durante, a lo largo de este video Van a estar apareciendo algunos datos de con quién, cómo y cuándo conseguimos este par Además, también de un banner, por si quieren hacerlo directamente aquí en México, España, Estados Unidos Pues también ahí está el enlace Recuerden que es su decisión Es su decisión Lo único que tienen que hacer es también seguirnos en Instagram Porque tenemos una sección de historias destacadas Donde van a encontrar los datos de algunos proveedores con los que hemos comprado Y es mandarles un WhatsApp Oye, mi gordos, sobre todo, mira, nosotros les estamos diciendo nuestra experiencia desde México Así mero México, porque luego nos preguntan de Guatemala, del Salvador, de Paraguay Y datos bien específicos Y tú así de, ah, caray, ¿cuántos días se tarda? No, pues aquí tantos Aquí tantos Pero pues allá sí se ve que está un poquito más lejos No sé cuánto No sé si el viaje sea en línea recta o se vaya a dar una vuelta por acá Un rol, un rol La verdad es que nosotros preferimos decirles la verdad y decir, no lo saben No lo sé, no lo sé, pero precisamente por eso Ahí está el contacto del proveedor Es muy sencillo enviarle un WhatsApp Lo pueden hacer directamente en español O utilizar el traductor de ahí mismo de la aplicación Para que lo traduzca en inglés Y pues nada más es saludarlo, comunicarse con él Evidentemente ustedes le pueden decir Oye, mándame tus catálogos Pausa, mi gordos ¿Sabes qué te faltó decir? Vengo de parte de tipos gordos Ah, ok, sí O de un par por tu dinero Sí, sí, sí Oye, detalles Sí, sí, es importante Es importante y díganselos No les van a obtener ningún beneficio Cierro paréntesis Cierro paréntesis Pero nada más díganselos Entonces, después de que hacen eso El chino les va a enviar ahí algunos enlaces de Yupo Por lo regular Que Yupo es esta plataforma donde ellos suben todos sus artículos, fotos de ellos Y pueden encontrar infinidad de modelos Algunas veces ya algunos dejaron de estar disponibles Pero en su mayoría pueden estar ahí para lo que ustedes quieran Es como un catálogo de abón digital Más o menos Y aparte hay veces que yo he visto que hasta vienen las calidades Sí, va seccionado por calidades, por siluetas, por modelos, por marcas incluso Por ropa, por chamarras, por lo que ustedes quieran adquirir Pues ahí lo pueden buscar Una vez que ustedes encuentran el artículo Pues ya ahí le mandan al chino la fotito con la talla que ustedes quieran El chino por lo regular les va a decir tres precios variado Ustedes, si es su decisión, nosotros siempre compramos la calidad más alta Porque pues es lo que valdría la pena mostrarles a ustedes Para que ustedes vean la calidad y juzguen Como les decíamos, en este caso este ya es un par Pues casi inalcanzable para la mayoría de banda En este caso de pagar 60, 70 mil hasta 80 mil pesos A solo pagar 3 mil pesitos Sí, sí, sí es una gran diferencia Digo, nada más por el gusto de decir Ay, yo lo quiero tener, yo lo quiero ver Pues tampoco vas a andar diciendo ese el original Porque claramente te van a decir Déjalo, reviso A ver, déjame te lo reviso Y entonces ahí sí, pues va a tener algunos detalles Como ya lo saben Una vez que ya le piden el par que ustedes quieren El chino procede a darles el precio Ustedes eligen cuál Hacen la transferencia de dinero Hay varias formas Puede ser por Paypal, Alipay Incluso Western Union No lo sé Ustedes ahí díganles qué tipo de pago les acepta Y envíen el dinero Una vez que envíen el dinero Recuerden que todas estas transacciones Pues llevan una comisión Hay que pagar para enviar el dinero allá Una vez que el chino dice Ok, ya tengo la lana Se va a tardar de 3 a 4 días En mostrarte fotos Fotos, ustedes pídanle las fotos que sean necesarias Para ver a detalle el par, ¿no? Sí, o incluso algunos te mandan el videíto Donde nada más le hacen así Bla, 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 bla Claro, esto es lo que se te va a enviar Tú fue lo que solicitaste El número que solicitaste La talla Ojo también Si tienen dudas Yo les recomendaría también que Hicieran compras en otras plataformas Primero para ver lo de sus direcciones Creo que hay muchas personas Que les complica eso de la dirección O sea, realmente sí tengan el antecedente De ya comprar una vez Porque pues hay veces Que ustedes pueden mandar la dirección Y la paquete Pues lo más importante Lo más importante Verifiquen ahí su código postal Y sería que checaran eso Y pues su CAI y su número Pues también digo Que no sepan dónde viven Chihuahuas Sí, o qué tal si viven Hasta San Juan de la De la hacienda del patrón Así mero, así mero Pero bueno Ya que tienen estos datos Se los proporcionan al chino El chino les va a enviar Una foto de una guía De DHL Recuerden que esa guía Pues no es la definitiva Ese es simplemente Para que el par salga del país Después de 4 o 5 días Ustedes les pueden pedir Ya un número de rastreo Que el chino se los va a proporcionar Y ya va a ser de una paquetería local Depende del país De donde le hayan pedido Y ya lo pueden rastrear Mis gordos Eso sí Recuerden que esto es de paciencia Nada más Tiempo Así mero Tiempo Lleva todo Lleva su tiempo Todo por eso Lleva su tiempo Y recuerden también Tener en cuenta Que ellos están Del otro lado del mundo No es el mismo reloj Bueno en cuanto a las horas Sí Pero allá es diferente A veces es de día Es de noche Y que además atienden A muchas personas Entonces por lo regular Pues no te van a responder Tan rápido Si va a pasar Pero no como uno quisiera No hay que tomar en cuenta Muchas cosas No como un par Por tu dinero Que está 24 Y sus carnales De la bolada Oye carna ¿Dónde? Aquí depositan Así mero Pero bueno Ya una vez que pasa esto Pues ya nada más Es estar rastreando el par Esperar a que les llegue A su casita El mensajero Les va a echar una llamadita Y mira papi Ya están tus cacles Aquí afuera Salte por ellos Y ya Así de fácil Así de fácil Vas a obtener Pues así es De fácil pedir Unas joyas Unas joyas Así así Nada más No sé ¿Qué me faltaría? No sé Una promoción No sé Bueno ustedes dejen Aquí en los comentarios Alguna duda Algo que me haya faltado O sea los vamos a responder Ya sea pues en otro video Algo que recomienden Algo que recomienden Para cuando hacen sus compras Oye que yo pido esto Oye que yo O a veces que personas Nos han dicho Es que prefiero pedir Dos o tres con otros amigos Para que sean Solo dos paquetes Y paguemos Convenga Ahí hay otros Detallitos Son trucos Son trucos Que la banda se la sabe Pero bueno pues nada Mis novios recuerden Que estos videos Son de manera informativa Dejamos ahí los datos También el enlace Y nada ya se la saben Yo soy Charlie Yo soy Pardo Detrás de la cámara Todo el equipo de producción Que se llama Tipos gordos Todo el equipo de producción Todo el equipo de producción